El Servicio de Administración Tributaria tomó las debidas precauciones para evitar conglomeraciones en las oficinas desconcentradas y ofrecer protección al contribuyente para que no acuda y se quede en casa. El SAT creó herramientas tecnológicas que facilitan la presentación de diversos trámites y servicios al contribuyente sin la necesidad de acudir a una oficina. El SAT pone a disposición la página web SATID, que se puede ejecutar desde el teléfono móvil o computadora, la cual permite la generación o actualización de la contraseña. Para hacer uso de esta herramienta, se debe contar con alguna identificación oficial vigente con fotografía. Una vez finalizado el registro de solicitud, se podrá dar seguimiento al trámite con el número de folio que se generará al momento. Por otra parte, el SAT indicó que para mayor información el contribuyente puede ingresar al portal del SAT, sat.gov.mx, en caso de requerir realizar algún otro trámite o bien de requerir asistir a las oficinas. Estas permanecen abiertas, pero para ciertos trámites y con previa cita que se realiza por internet. Con imágenes de Ferdinando Villavicencio, Eréndira González, reportera, Meganoticias.